este hermoso tiempo en las manos de Dios. Padre Santo en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo se tú bendiciendo este día. Bendiciendo a cada persona que se paró este tiempo para aprender más de ti y de tu palabra, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos cada viernes de estar conectados eh entre hermanos en varios países, Señor, de habla hispana, algunos más temprano, otros más tarde, pero todos con la inquietud de aprender de ti. Queremos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú seas con el expositor, que tú seas entregando, Señor, sabiduría, conocimiento, que podamos aprender de ti, Señor, esta eh hambre y sed que tenemos de saber de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque estos webinars no se han detenido en el tiempo y hemos podido cada viernes tener la bendición de reunirnos y vernos juntos, Señor. Oramos por cada país representado en estos hermanos, cada país, Señor, que pertenece a las sociedades bíblicas de Latinoamérica, en las cuales tú en cada uno de ellos desarrollas actividades distintas, Señor, a través de las personas que trabajan en ellas. Te rogamos, Señor, por cada persona de las sociedades bíblicas de cada país, para que tu obra, Señor, no se detenga y para que de norte a sur, de de oriente a poniente, Señor, tu palabra sea compartida, y corra y sea vivificada a los corazones de las personas. Gracias, Señor, te damos por este webinar en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un excelente expositor en este día, estamos en América Latina Norte, ya hay a los bordes de Estados Unidos, y también tenemos personas de Estados Unidos de habla hispana, por supuesto, pero nos gustaría eh en este día darle una gran bienvenida a nuestro querido hermano Abraham Márquez Reyes, él es bachiller en teología por las Asambleas de Dios de México, licenciado en Sagrada Teología por la Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, y maestría en Sagrada Teología por la Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, coordinador académico de la Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, y promotor institucional de la Sociedad Bíblica Internacional. Eso es breve, porque son muchos más, pero él dijo que él era humilde, así que íbamos a guardar currículo. Él está casado hace catorce años con Mary García y tiene dos hijos, Génesis, Joana y Gabriel Emanuel. Tenemos un lindo y preciosa, una preciosa relación con la Sociedad Bíblica de México, así que también para mí es importante destacar eso. Entre sociedades bíblicas tenemos una relación preciosa y siempre estamos trabajando en pos de llevar el evangelio. Así que sin más, mi querido Abraham, toda la palabra es suya y que tenga una preciosa y bendecida jornada y que la aprovechemos todos. Adelante, gracias. Tiene Gabriel su micrófono. Ahí estamos, ahora sí. Muchas gracias, Paula. Un abrazo para toda la fraternidad y para todos los hermanos que se están ya conectando. Siempre será una bendición para mí estar entre ustedes. Además, con un con un tema al día de hoy, haciéndoles llegar los saludos de nuestro director general, el arquitecto Julio Splinker Martínez. Un tema muy especial para mí, el del día de hoy, el que me ocupa el día de hoy, porque yo recuerdo, recordaba platicar con mi esposa hace 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 un poquito tiempo, en estos días, cuando preparaba el tema, que es un tema que en el que ha venido trabajando desde hace más o menos siete, ocho meses por por cuestiones del seminario, yo le comentaba a mi esposa que cuando yo tenía, no sé, ocho, nueve años y empecé a sentir la inquietud de de dedicarme al al servicio de la iglesia, yo yo decía, ¿Por qué? ¿Por qué los pastores hablan tanto y dicen tanto y exponen tanto? Si yo un día tengo la oportunidad de estar en un púlpito, voy a leer los evangelios y ya, y con eso es más que suficiente, no es necesario divagar mucho más, ¿No? Cuando inicialmente pretendí irme a estudiar a un seminario católico, Dios entra en mi vida, me redirecciona hacia el protestantismo, y años después les anuncio a mis papás que se para el plan de vida para poder entrar al seminario con asambleas de Dios, la lógica era la misma, ¿No? Yo no necesito mucho de esto, pensaba yo en ese entonces, yo simplemente quiero las credenciales para que me dejen subir al púlpito desde ahí. Les voy a leer los evangelios, no es necesario nada más. Evidentemente, pues con el paso del tiempo he entendido que no es así, no es tan fácil, pero la oportunidad de dirigirme a ustedes con este tema, cristología en la iglesia primitiva, un acercamiento a la formación del pensamiento cristológico, perdón, en el primer siglo de la iglesia cristiana, creo que de alguna manera viene a cumplir ese deseo que de niño Dios puso en mi corazón de no proponerme o proponerme solo una cosa, hablar de Cristo y de este crucificado. Y quiero entrar en materia hablando un poquito desde el contexto de la iglesia antes del canon del Nuevo Testamento, concretamente los primeros años, las primeras décadas del pensamiento de la historia de la iglesia que tienen muchísimo que ver, muchísimo, muchísimo que ver con el tema que vamos a abordar. Creo que se ha cometido el error de creer que las doctrinas surgen algo así por generación espontánea, algo fuera de toda aportación histórica, y que para el tema que nos atañe a manera que nos atañe a la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Bueno, pues mientras viene nuestro hermano Abraham, ¿qué les parece si vemos el tip que tenemos para hoy, que no lo vimos? Y vamos a verlo en otro momento, pero hagámoslo ahorita, Ronald, si quieres, ayúdanos pasando el tip sobre cómo leer la Biblia. Tips para leer la Biblia La Biblia es un libro espiritual. Antes de leerla, debes orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo, y al finalizar tu lectura, debes pedir a Dios que te ayude a vivir de acuerdo a su voluntad. Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Salmo veinticinco cuatro, Reina Valera Contemporánea. Bueno, parece ser que tenemos de verdad un problema técnico, pero mientras le damos una esperita a nuestro conferencista, quiero contarles pues que la Reina Valera Contemporánea es una actualización idiomática de la Reina Valera 60, que se usa tradicionalmente. Contiene las revisiones más actuales con el fin de mejorar las figuras sintácticas, o sea, que quiere decir que optimiza la comprensión de la Biblia, la hace más fácil en su lectura. En temas de crítica que es textual, que es nuestro fuerte en ciencias bíblicas, es una versión mejorada, ya que tuvo en cuenta las últimas investigaciones arqueológicas y exegéticas. Esto significa una mayor amplitud en temas de interpretaciones y de asimilación de los contextos de las diferentes comunidades de las épocas bíblicas. Actualiza el idioma como la parte de la puntuación con el propósito de hacer más fluido el texto, por lo tanto genera una mejor comprensión lectora. Entonces, con estos poquitos tips que les hemos dado, queremos invitarlos a todos a que vayan a estudiar también a Reina Valera Contemporánea, que es una versión muy bonita, muy fácil de entender, está muy adecuada a nuestro mercado, a todos, por supuesto, pero podemos utilizarla muy bien en la juventud, en los niños y, por supuesto, en nosotros. Entonces, ya ahí tenemos a nuestro hermano Abraham, se te nos había sido Abraham, por favor, te entregamos nuevamente el auditorio, adelante. Gracias, una disculpa, cinco, en efecto se me había ido ahí un poquito la señal. Ahí estamos de nuevo. Entonces, para ya no ocupar más tiempo, decía que incluso la iglesia encuentra en Cristo la primera confirmación del valor sagrado del canon de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, precisamente en el Nuevo Testamento, quien constantemente reconoce, y en Jesús, quien constantemente reconoce las escrituras judías por varios de sus títulos para referirse a los libros sagrados y adaptando las tres secciones del canon judío en el orden tradicional en el que se va aceptando la la canonicidad de estos libros. En todos los casos encontramos que se refiere a la mayoría de los libros con que tienen este autoridad bíblica, y es lo que es lo que vemos aquí, ¿no? Lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié, dice Jesús, cuando estaba con ustedes, que era necesario que cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí y subrayo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, la Torah, los neviín, los históricos y el ketuín, los libros atensales. Jesús hace este reconocimiento de la importancia del Antiguo Testamento y la iglesia del primer siglo no ve la necesidad inicial de regular un nuevo canon. Ellos están convencidos que la septuaginta es suficiente para desarrollar el mensaje cristológico. Surge sí la necesidad de establecer un canon. Y ahora bien, si desde el interior de la iglesia de los hechos hay esta comodidad inicial, lo cierto es que hay varios factores en el transcurrir del primer siglo y parte del segundo que van a quitarle esta facilidad a la confesión lineal del Antiguo Testamento, Cristo, y que nos da pie para entrar de lleno en nuestro tema. Y que entra con diversas escuelas, ¿cuál es el contexto por el cual la iglesia entiende que tiene que desarrollar un canon? Y en qué contexto la iglesia de las primeras dos décadas, tres décadas, cuatro décadas, se desarrolla sin esta regulación de los libros sagrados. Y en este contexto aparecen diversas escuelas de interpretación judías con sus expectativas de la venida del Mesías muy, muy diferentes a lo que Jesús viene a restaurar. En el webinar de la Septuaginta de hace unos meses abordé el tema, el trasfondo grecorromano, la cultura receptora del mensaje cristológico, para nada afín o receptivo a la propuesta de la iglesia de los hechos, y que es en donde nos vamos a ocupar a detalle. Las diferencias administrativas y doctrinales entre judíos y griegos, los gentiles, más allá de que dice hechos que estaban todos unánimes, la verdad es que esto solamente al principio en la iglesia de Jerusalén, y que muy a menudo tenían problemas para ponerse de acuerdo, pues en prácticamente todo, la persecución del imperio romano que dificulta la proclamación de un mensaje abierto, libre, y en consecuencia unificado, no perdamos esto de vista. Esto nos lleva a la necesidad de buscar establecer un canon, desde el hecho de que los evangelios en su gran mayoría, además, esto es muy interesante, se escriben posterior a buena parte de las cartas doctrinales, pastorales, apostólicas, y que en consecuencia no hay el parámetro que hoy tiran, tenemos, perdón, para fijar un pensamiento que se pueda considerar lineal. Hay quienes fechan, pongo un ejemplo de esto, a Mateo a finales de los ochenta, a Marcos entre el sesenta y cinco y el sesenta y ocho, Lucas por ahí del sesenta y cinco, Juan por ahí del ochenta y cinco, y ahora bien, si consideramos que a Pablo, que se le atribuye una parte muy importante del Nuevo Testamento, muere aproximadamente entre el sesenta y cinco y el sesenta y siete, y después el documento histórico de los mismos, con todos los desafíos que esto puede generar. Cuando se termina de escribir los veintisiete libros del Nuevo Testamento, hay mucho más, además de veintisiete escritos, perdón, que circulan por todos lados, con todos los efectos, no siempre positivos, que esto puede tener, ¿no? Por eso, Lucas, a los hechos, en Hechos uno, uno, cuando dirige su salutación, le dice a Teófilo, de todo lo que está circulando, de todo lo que te ha llegado, esto es lo ciertísimo, ¿no? Cuando se terminan el desafío, perdón, doctrinal, que se deriva de tantos libros, y que lleva a la iglesia la necesidad de comenzar a ser selectiva en cuanto a la inspiración de los libros, la mayoría de estas con temas relacionados a la naturaleza de Cristo, y que viene a responder a las herejías del hedionismo, del montanismo, del gnosticismo, de los siglos uno y dos. Aquí es donde aparece Marción, por ahí del ciento veinte, me gustaba en un webinar le dijeron Marción, el joven, manos de tijera, y sí, definitivamente sí, porque él dice que los libros canónicos solo son Lucas, diez cartas de Pablo, que reconoce como inspiradas por problemas con los judíos, por él, él sostiene que el Dios del Antiguo Testamento es malo, que todo lo que tiene que ver con los judíos sale por completo de 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 lo aceptable, Marlon Winner, no es el que llamaba el el joven manos de tijera, y es correcto, empieza a proliferar una serie de pseudo canos o pseudo escritos que en verdad meten en muchos problemas a la iglesia, a las iglesias, a las congregaciones, que insisto, seguían sin tener un canon como tal regulado. Entonces, en síntesis, lo que la iglesia tiene que realizar para comenzar con el desarrollo del pensamiento del dogma cristológico es tomar el anuncio del Nuevo Testamento, pasarlo por el filtro y de Jesús, pasarlo por el filtro de las escuelas religiosas de su época, en el mismo webinar también lo mencioné, replantear desde la esencia del mensaje de Jesús, este mensaje, sin perder de vista sus primeros destinatarios judíos, y desde ahí elaborar un sistema confesional para el contexto greco-romano. Súper fácil, ¿verdad? Facilísimo. Realmente es un problema fuerte al que se enfrenta, un desafío fuerte al que al que al que se enfrenta. En eso, en ese sentido, la 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 iglesia. Entonces, para entrar de lleno, yo tendría que hablar de una cristología que surge desde el terreno de las elegías. Y lo anterior nos lleva a una pregunta clave. ¿A qué se enfrenta, aparte de la persecución, la iglesia del Nuevo Testamento? Y en ese sentido, nos encontramos con que la predicación de los primeros apóstoles se encarnó en un tiempo en el cual abundaban las sectas, tanto en el mundo hebreo, como entre las regiones y grupos religiosos paganos de la época. Y Pablo, en primera de Corintios once diecinueve lo menciona, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Dentro de estos grupos sectarios predominan los que niegan a Cristo, su divinidad y o su encarnación, los cuales se van infiltrando a través de grupos judeocristianos que darían pie a las sectas sevionitas, a los cristianos gnósticas, perdón, y a las sectas posteriores. De los sevionitas, el cuestionamiento sobre el nacimiento virginal, la expiación sustitutiva, y en varias formas, cuestionar todo lo relacionado a la divinidad encarnada de los gnósticos. Vamos a hablar sobre sobre la marcha, ¿no? Entonces, hay una tendencia a mezclar elementos, ritos, doctrinas, en las diversas religiones o filosofías que toman elementos de forma aleatoria, buscando conservar los elementos para tomar un aspecto de la salvación totalmente sincretizada y en consecuencia diversa, muy diversa a los estándares de la fe. Aquí encontramos tres tipos de sincretismo, principalmente, los judaizantes que se hacían bautizar, que decían creer en el evangelio, pero que exigían cumplir con la ley, la circuncisión, los helenizantes que mezclaban cultos griegos y con frecuencia elementos de la filosofía griega con el evangelio y los ponían en especie de categorías de conocimiento, y los paganizantes que empleaban ritos idolátricos mezclados con elementos gnósticos y desde ahí buscaban divinizar los espíritus, los principados y potestades a los que les atribuían el señorío sobre el mundo y por ende la salvación como una afectada sabiduría que mezclaban reglas sobre alimentos, fiestas, dioses, días de reposo como el sábado, un sincretismo total. Y segunda de Corintios, 1733, enumera buena parte de este problema, que es en verdad un problema de fondo. El pueblo se sienta a comer y beber, es idólatra, tiene inmoralidad sexual, problemas con la institución de la cena del señor, problemas con las ofrendas de los animales, situaciones de alimentos sacrificadas a los ídolos. Sobre estas doctrinas heréticas sobre Cristo encontramos el gnosticismo, la tendencia gnóstica del siglo I en el Imperio Romano, que se convierte en el reflejo de una tendencia común que coloca su seguridad en adivinos, en astrólogos, en magos, manifestados en una especie de fascinación mundana derivada de las ansias de librarse del mal, buscando para ello en todas direcciones y que además hacía énfasis en poner la propia salvación en algo que se puede controlar por uno mismo. Segunda de Timoteo, perdón, aguarda, trabaja con esta parte y es contundente en la primera carta de Pablo cuando le dice que guarde lo que se le ha encomendado y estoy subrayando cuestiones claves, que es la respuesta de Pablo a esta situación, de los falsamente llamada ciencia, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Entonces, ¿qué enseñaba esta falsamente ciencia? Ellos pretenden la autorredención por instrumentos manejados por el propio conocimiento, un conocimiento que si en sí no era necesariamente malo, a no ser que estaba basado en los elementos de otras culturas, ¿no? Y que Pablo contrapone desde el principio en su primera carta a Timoteo, después de la salutación, en el 4-7. Está subrayado lo que quiero resaltar aquí, que nos enseñaron una doctrina diferente. No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, porque el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas, dice, se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido, pretendiendo ser doctores de la ley, aunque no entienden ni lo que dicen ni lo que afirman. Y esto es precisamente a lo que la iglesia se está enfrentando debido al gnosticismo. Esta es la respuesta de Pablo a esta cuestión del gnosticismo, que en síntesis, en sus enseñanzas, nos habla de un rechazo del Dios del Antiguo Testamento. Colosenses 2, 8 al 23, trabaja bastante interesantemente el tema. Y fíjense nada más todas las respuestas que Pablo hace respecto a esta tendencia desde su carta a los colosenses. En el versículo 8 habla de filosofías huecas, habla de sutilezas, de tradiciones humanas. En el 9 aborda el tema de la plenitud de la deidad. En el 10 habla de Cristo como cabeza de toda autoridad y poder que recibe esa plenitud. En el 11 está hablando del bautismo y resurrección con él por medio de la fe. Más adelante habla de la muerte por el pecado y la vida eterna en Cristo. En el versículo 12, esta cristología está respondiendo a estas herejías. En el 13 habla de la naturaleza pecaminosa. En el 14 de la anulación de los efectos del pecado. En el 15 está hablando él del triunfo y los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz. En el 16 de la libertad en temas de comida y festividades. En el 17 de la trascendencia de la libertad en Cristo. En el 18 del culto a los ángeles, los seres superiores o iluminados del gnosticismo. En el 19 de la unidad del cuerpo de Cristo amenazado por estas corrientes. En el versículo siguiente entre el 20 y el 23 de Cristo como libertador de preceptos humanos y religiosos que destruyen. Esto no es otra cosa más que cristología pura como resultado de la respuesta de la iglesia o de Pablo en este caso a las herejías de los primeros años. Desde ahí se empieza a gestar la cristología. Entonces esto nos lleva al problema de fondo para la iglesia. Considerar cuáles son las circunstancias. Esto hace que el cristianismo gnóstico, porque existían estas corrientes, sea incapaz de reconocer el único señorío de Cristo. La ley tal como sucede muchas veces ahora se convierte en servidumbre para el creyente y en una concepción totalmente distorsionada de todo el orden del mundo. Al que lo presenta inferior a la esfera del Dios supremo, presenta al mundo como obra creada por seres espirituales degradados. Y por consiguiente mal hecha versus la postura de un Dios que vio constantemente que su creación era buena y sobreabundantemente buena. Esta iglesia se ve en la imposibilidad de entender la salvación que es convertida en buscar mediante el conocimiento el inicio del retorno a la divinidad desconocida. Y así se insinúa que nuestra mente, llevando incluso al libertinaje, es que podemos acceder a la salvación. Entonces, según ellos, la salvación no tiene nada que ver ni con lo material, ni con lo físico, ni con lo palpable. Y preguntémosle a los corintios los efectos de esto, de este relativismo, ¿no? Convirtiendo al Cristo en una especie de maestro iluminado, no salvador, que muestra a los iniciados, dicen ellos, la vía de retorno. Luego, entonces, la salvación se pierde entendiendo la resurrección no como real o en la carne, sino como un símbolo de la liberación de la carne mediante el verdadero conocimiento del cual el bautismo es un símbolo. Fíjense hasta dónde estaban llegando estas herejías y el por qué Pablo o los demás autores del Nuevo Testamento responden como responden. En esta idea distorsionada, el Cristo redentor es sólo relativo a la esfera celeste enviada para recatar a los cegados de la materia mediante el conocimiento. Entonces, la salvación no es atribuible en sí a una persona, a Jesucristo, sino a un hecho del orden cósmico. Y veamos la respuesta de Pablo a esta situación en primera de Corintios, perdón, 15, 32. Otra vez, ¿de qué me serviría, desde el punto de vista humano, todas las citas son reina valida contemporánea, haber luchado en éfose contra feiras? Recalcado, si los muertos no resutilitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana nos vamos a morir. Las posiciones filosóficas del judio-cristianismo, esto es desde el lado de los helenistas. Ahora vámonos hacia las posiciones desde el judio-cristalismo. Esto se relaciona al lado griego, del lado judío, la cuestión es igual de compleja. En el webinar que di de Setuajinta, la segunda semana, la tercera semana del año, abordé este tema. La herencia e influencia macabea. Y aquí el problema surge con los grupos cristianos judaizantes, que con frecuencia tienen relación con los amoneos, con los sin ley, de origen de los macabeos, que escandalizaban con su libertinaz genóstico en nombre del evangelio. El principal problema con ellos es que, con ellos está en que, si bien el cristianismo parte de la fe en Israel y la afirmación de que solo mediante el Nuevo Testamento se puede llegar a descubrir y entender el misterio de Cristo a la luz del Antiguo Testamento, ya que en él se ve una culminación y perfección de este, para esta secta el evangelio se reduce a una mera interpretación totalmente rígida de la ley como condicionante para ser cristiano, so pena de condenas de tipo apocalíptico, tipo catastrofismo. Veamos cómo estas herencias muchas veces llegan hasta nuestros tiempos. ¿Y qué dice Pablo al respecto? Me encanta cómo lo trabaja, gálatas insensatos, que no sean fascinados para no obedecer a la verdad, sino ante los ojos de ustedes, Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Y solo esto quiero que me digan, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, dice Pablo, comenzarán por el Espíritu y ahora van a acabar con la carne. ¿Tantas cosas han padecido en vano? Si es que realmente fue en vano aquel que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, pregunta Pablo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Esto nos lleva entonces a la centralidad del tema que tiene que ver con la búsqueda de una unidad doctrinar en torno a los escristos inspirados. Es justo aquí que aparece con mucho más fuerza lo que hoy aceptamos como el canon del Nuevo Testamento, que recordemos no existía como tal en los primeros siglos. En una primera instancia es Pablo en la primera carta a los corintios, en gálatas, en colosenses y en efesios sobre todo, que aborda estos problemas y va desarrollando la cristología. En segunda instancia aparece Juan con su primer carta, que también se ocupa del tema. En ambos casos se enseña una perfecta unidad entre la creación y la redención. Y no perdamos de vista esto porque es centralidad para la cristología del primer siglo. Una perfecta unidad entre la creación y la redención. Ellos aceptan que en un primer estado la creación es buena. Vio Dios que era bueno, pero que igual esta creación ha caído bajo maldición y en consecuencia hay una necesidad de una redención como un evento histórico. No perdamos, por favor, esto de vista como un evento histórico. El Nuevo Testamento ve una perfecta unidad entre la creación y redención a través de Jesucristo en dos formas. La creación realizada por él y la redención que también es realizada por él. Y aquí podemos citar, por ejemplo, a Colosenses 1, 16 a 17, donde dice, en él fue creado, dice Pablo, en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo creado por medio de él y para él. Él existía antes de todas las cosas y por él es que se mantiene todo el orden. Luego entonces la creación es buena porque Jesús no es para nada un Dios menor o una criatura intermedia, sino como dice Juan, la imagen del Dios invisible. Llegamos así entonces a la historicidad del acto y efecto de la redención, porque en consecuencia la redención tiene necesariamente que tener un carácter histórico y tiene un carácter histórico. ¿Por qué? Porque si asumimos, como sostenían las herejías, que todo es de por sí creado como bueno, entonces el mal que está presente desde el comienzo es una realidad histórica manifestada en la rebelión, en el pecado, y en consecuencia la redención que determina que hoy también exista el bien, pues también tiene que ser un hecho histórico. Desde esta afirmación, el sacrificio de Cristo revela hasta qué punto se manifiesta desde su creación, desde la creación, el proyecto salvador divino, el cual se puede apreciar a lo largo de absolutamente todo el Antiguo Testamento y que manifiesta la máxima sabiduría del Padre opuesta a la agnosis, al conocimiento de este mundo, el cual además queda evidenciado por la resurrección del Hijo, el cual va a venir a ser, a partir, el cual va a venir a ser, perdón, a partir del Hijo 2, tema central en toda respuesta cristológica de los padres de la iglesia, los sucesores de los apóstoles. Y esta respuesta la encontramos en Efesios, en el primer capítulo del versículo 3, al versículo 14, y lo hace de una manera genial. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de él, enamora viéndonos, ojo con esto, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y ojo con esto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, hago énfasis en lo que sigue, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, las que están en la tierra, perdón, en él asimismo tuvimos, ojo con esto, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también dice Pablo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, dice él, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estos pasajes leídos a la luz del contexto nos ofrecen mucha luz de por qué los autores se expresan como se expresan y hasta qué punto están dando respuestas a estos cuestionamientos heréticos que van acompañando a la iglesia desde sus inicios y en el transcurrir de la historia. Surge entonces la necesidad de generar las refutaciones hacia el docetismo, porque para asumir como dogma todo lo anterior, ahora la iglesia, perdón, se ve en la obligación de refutar a corrientes ideológicas que ya desde la primer década de la iglesia golpean con muchísima fuerza a la iglesia en temas como la encarnación literal de Cristo y que es básicamente lo que el docetismo sostiene. Para ellos no es viable la encarnación de Jesús, porque consideran a la carne en general como indigna de Dios. La carne es algo corruptible, para ellos la carne es algo desechable como una influencia griega, por supuesto, y en consecuencia hablan de la encarnación de Cristo es hablar de algo indigno para Dios. Ellos dicen que su encarnación es solo aparente, es solo ilusoria, lo cual cuestiona a manera de efecto dominó todo lo que hasta ahora hemos venido observando como la doctrina de la salvación solo por las carne y sangre de Jesucristo desde su verdadera muerte. A manera de respuesta, los evangelios van a venir a ser determinantes y la iglesia a través de sus maestros encuentran tres aseveraciones que ellos tienen que refutar. La primera, respecto al Dios no conocido. La pregunta clave aquí es, ¿se puede llegar a conocer al Dios no conocido? ¿Cómo podemos llegar a conocer a este Dios no conocido? Y la respuesta la encontramos en hebreos. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales, dice muy probablemente Bernabé en estas cartas a los hebreos, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó, perdón, heredero de todo y mediante el cual se hizo el universo. Él dice, es el resplandor de la gloria de Dios. Ojo con esto, la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su verdad. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, ¿por qué medio? Por medio de sí mismo se sienta a la derecha de la majestad en las alturas y otra vez clave para refutar estas herejías. Y ha llegado a ser superior a los ángeles, a los espíritus del loticismo, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Esto nos lleva a, voy a mover un poquito aquí mi cámara, a la afirmación de Cristo y su manifestación en la carne. La pregunta aquí es cómo es que la iglesia da sustento a este tipo de afirmaciones. Entonces, lo trabaja Pablo en Colosenses, Colosenses 1, 15 al 17, diciendo, él es la imagen del Dios inmocible. Él es el primogénito de toda la creación. En él es el que fue creado todo lo visible y absolutamente todo lo invisible. Tronos, poderes, principados, autoridades, todo es creado por él. En él existían antes de todas las cosas y por él se mantiene el orden de todo. Entonces, un tercer punto a cubrir tiene que ver con la forma en que se da esta manifestación en la carne sin dejar de lado la divinidad y que no es otra cosa que dar sustento a lo que Pablo dice a Timoteo en el 3, 16 de su primera carne, el carta, perdón, el Dios que fue manifestado en carne. Indiscutiblemente, dice Pablo, es grande el misterio, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado, vencedor, dice Dios, habla hoy en el espíritu, visto en los ángeles, predicado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el punto de partida es uno. Dios sí fue, dice Pablo, manifestado en carne. Y esto es clave porque más adelante esto es lo que llega Pablo precisamente a poder responder en Efesios 1, 3 al 14 a este tipo de cuestionamientos y lo hace argumentando que hemos sido bendecidos por medio de Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, escogidos, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, predestinados, dice Pablo, para adopción, recibiendo la redención por medio de su sacrificio, por medio de su sangre literal, recibiendo sabiduría e inteligencia sobreabundante en nosotros y obviamente no la sabiduría de nosotros, compartiéndonos el misterio de su voluntad revelada en Cristo, haciendo todas las cosas en Cristo, Cristo creador de todo, mediante el evangelio de nuestra salvación, el conocimiento del evangelio que lleva a la salvación, la herencia para alabanza de su gloria. Y entonces aquí surge un tema que es un tanto complejo, pero que tenemos que abordar al final de cuentas con todas las reservas que puede abordar. El tema del nacimiento virginal de Cristo como un argumento apologético. ¿Cómo es que la iglesia da sustento a esta afirmación de Pablo? Pablo, pues lo hace apelando a un tema que siglos posteriores y hasta nuestras fechas, debemos decirlo, sigue siendo conflicto, sobre todo entre la iglesia católica y la iglesia protestante. La posición de María en el nacimiento de Jesús. Ahora bien, dado que esta discrepancia es varios siglos posterior al periodo que nos ocupa, no me voy a agarrar ahí para no meterme de fondo en ello, pero lo que sí nos ocupa es documentar la posición de la iglesia del primer siglo al respecto. Ojo con esto, lo que la iglesia antes de todas estas confesiones en el primer siglo desarrolla al respecto. Y para ello quiero parafrasear a uno de los principales exponentes fuera de los apóstoles del pensamiento del primer siglo. Estoy hablando de Ignacio de Antioquía, discípulo directo. Se piensa que de Pedro y Pablo, quien palabras más, palabras menos, por ahí del 35 aparece él, sostiene la afirmación de que María es la servidora de la carne de su hijo para su obra de la salvación del hombre. Repito esto porque es clave, es María es únicamente la servidora de la carne de su hijo para su obra de la salvación del hombre. De tal suerte que Dios, a través de María, liga, por así decirlo, une la carne de Jesús con el género humano, con su raza, con la genología abramítica y davídica, las dos genologías de los evangelios, de cuyas promesas viene el Mesías tan esperado por los judíos, y que debido a que fue por medio de una concepción virginal, se puede hablar de una concepción por obra del Espíritu Santo, cumpliendo lo que decíamos hace un momento en Pablo, manifestado en carne y justificado o triunfante, dice, Dios habla hoy en su condición de espíritu. Entonces, en síntesis, Ignacio de Antioquía lo que dice es que la virginidad de la madre de Jesús, de Jesús, manifiesta la novedad y la unicidad de este hombre, la que se ha realizado, no poder humano, no por poder humano, perdón, sino únicamente por poder divino, y que en consecuencia es desde ahí que la iglesia puede encontrar, encontró, ha encontrado, puede encontrar el argumento para sostener la veracidad de las dos naturalezas de Cristo. Luego, entonces, si el Hijo de Dios es hecho carne mediante la humanidad de María, es que es posible que este mismo Dios encarnado pueda verdaderamente resucitar en su carne y pueda verdaderamente hacernos partícipes de su resurrección. Ojo con esto, como si nace de manera literal en la carne, puede morir literalmente en la carne. Puede resucitar literalmente en la carne y puede en consecuencia hacernos partícipes de su resurrección, la cual Pablo argumenta en su carta a los romanos. Porque por el bautismo, dice romanos, fuimos sepultados, sepultados, ojo con esto, sepultados con él en su muerte. Veamos cómo se va desarrollando la cristología. Para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, dice Pablo, así también nos podemos unir a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado de pecado. Y fíjense cómo concluye. Así que si morimos con Cristo, creemos que también vamos a vivir con él. Empezamos a ver entonces ahora sí avances en la formación de la cristología del primer punto. Llegado a este punto, la iglesia tomó a fuerza en una confesión de fe en la que no hay más centro, no hay más centralidad, no hay más unidad a pesar de lo disperso de las congregaciones que la doctrina de Cristo y la cual versa en la afirmación de que Cristo es el único que puede revelar la verdad plena de Dios. La cual versa en la afirmación de que siendo Dios, Cristo siendo Dios, ya desde el Antiguo Testamento y como el Verbo de Dios había hablado a través de los profetas, afirmando y luego entonces que el Verbo de Dios es su sabiduría que se ha comunicado de manera parcial a través de los hombres justos y aquí entra el tema de la revelación en la inspiración escritural, es también otro tema, pero que de manera plena solo es posible hallar el Verbo plenamente comunicado en su encarnación. Ojo con esto, en su encarnación. Y surge entonces una serie de argumentos apologéticos desde la doctrina de la salvación. Esto nos lleva a un tema claramente central, lo que desde la teología sistemática se ha llamado soteriología, la doctrina referente a la salvación, ya esto es posterior, y que parte de una pregunta muy profunda y también muy concreta. ¿Cómo se efectúa en nosotros la salvación desde la cristología del primer siglo? ¿Cómo nos salva Cristo? Y que además está muy vinculado a otra de las herejías más críticas del primer siglo, que sostiene y que llega a ver a Jesús, como lo digo con todo el respeto del mundo, como el maldito de Dios por haber muerto en el madero, ignorando el sentido de voluntariedad mediante el cual Jesús va a esa cruz para anular esa maldición, tal como lo trabaja Pablo en toda su carta de los Gálagas. En esta rama teológica que va desarrollando el sentido del término de la economía del Padre, que hace relación al plan salvífico de Dios, revelado en especial en la obra redentora de Jesucristo, se puede manifestar lo siguiente, la encarnación y misterio pascual, tiene su cumbre este mensaje de la doctrina de salvación en la encarnación y misterio pascual, participando Cristo en nuestra carne, y que nos lleva a la afirmación de que nuestra resurrección solamente puede ser posible porque Cristo, de nuestra carne verdadera, de nuestra carne verdadera, resucitó primero. Cuestión que Pablo aborda una y otra vez en toda primera de Corintios. fíjense el 5-7, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son, nuestra Pascua que es Cristo ya ha sido sacrificada para nosotros, y un poquito más adelante, la misma carta en el 15-22, y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos van a tener vida. Entonces, llegamos a lo que desde el Nuevo Testamento se ha denominado el sentido salvífico de la salvación, valga la redundancia. El Hijo de Dios, la afirmación de que el Hijo de Dios se ha hecho carne para que podamos participar, para que seamos partícipes, para que participemos de su incorruptibilidad, y que más allá de la confesión o dogma, lleva a la iglesia a plantearse y a explicar una vez más cómo es que esto sucede, cuál es el sentido salvífico de la salvación de manera práctica. Aparecen entonces aquí de manera genial, de manera más que genial, Romanos 5-12-14, dándonos una respuesta. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, dice Pablo, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en algo, en que Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y dice Pablo, en consecuencia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecados, pecaron, perdón. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se tomó en cuenta cuando andó a la ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron, del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que habría de venir. Y esto nos lleva a lo que se ha denominado el argumento de los dos Adanes. Y un poquito antes a la afirmación de que aquí aparece, aparece, perdón, una doble explicación. Por un lado, la explicación de que el hijo de Dios hizo hombre para que los hombres nos hiciésemos o nos pudiéramos ser hijos de Dios. Y Juan lo trabaja cuando dice, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció, pero la palabra vino a lo suyo, los suyos no lo recibieron, pero los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, dice Pablo, de manera contundente, hijos de Dios, no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de barrón, sino de Dios. Esto es Juan 1, 10 al 13. Y la segunda explicación tiene que ver con el camino, con el proceso que Cristo tiene que seguir para realizarla. Y que parte de la concepción de que si el hombre pecó por desobediencia al Padre, violando así la ley, trayendo así su condenación a muerte, porque dice Pablo que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6, 23, Cristo acepta entonces la muerte por obediencia al Padre, y es por ello, únicamente por ello, que él es condenado a muerte. Ambos razonamientos, decía hace un momento, tienen que ver con lo que Pablo llama los dos Adanes en humanos, y que fue precisamente el pasaje que acabamos de leer. De lo anterior concluimos, ya con esto voy a empezar a concluir. Lo anterior se deriva, perdón, que el mensaje cristológico del primer siglo es contundente a lo largo de todo el Nuevo Testamento, cuando afirma que la resurrección de Cristo nos conduce a esperar en nuestra propia resurrección, en la carne. También es contundente en el sentido de afirmar que Cristo es, desde la carne, nuestro maestro, que nos va a guiar a la intimidad de Dios en todo su proyecto salvador. De aquí se puede afirmar que es mediante él que conocemos la perfecta unidad entre lo creado y el plan de redención para la humanidad. En él está la perfecta humanidad entre creación, unidad, perdón, entre creación y redención. Desde esa unidad es que podemos conocer su identidad. Desde el conocimiento de esta unidad entendemos la identidad entre el Dios creador y el Dios redentor. Desde su obediencia reconocemos a Dios como padre. Por la obediencia de Jesús en su carne, enfaticemos esto, en su carne, no de manera alegórica, no de manera espiritual, no de manera fantasmal. En su carne sabemos la relación entre el padre y el hijo y reconocemos a Dios como padre. Es decir, ante todo, como el padre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de él también nuestro padre. En su carne purificada se nos revela el amor infinito de Dios, origen de nuestra redención. Es en esta purificación de su carne por medio de su resurrección que se nos revela el amor infinito, origen de nuestra redención. Pues es en la cruz que él ha recapitulado como un nuevo Adán en toda nuestra humanidad caída para venir a dar perfecto cumplimiento a todo lo establecido en la ley y los profetas. Mas yo os digo, dijo el Señor, y esto es lo que la iglesia se tiene que enfrentar. ¿Qué es importante el tema? ¿Dónde radica la centralidad de este tema a manera de conclusión? La iglesia en un principio se encontró con varias problemáticas. La problemática de no tener regulado la cuestión escritural. Enfrentarse a las diversas escuelas de interpretación judías que tienen una expectativa muy sincretizada y muy cerrada sobre lo que el Mesías tendría que venir a hacer. Desde ahí tomar el replanteamiento que el Mesías, el Cristo, Jesús, viene a hacer sobre lo que sobre el Cristo anunciado, sobre el Mesías anunciado. Tomar ese filtro, llevarlo al contexto greco-romano con todas las filosofías, con todas las herejías propias de la época y sin perder la esencia del mensaje de Cristo presentar los argumentos para la salvación del mundo. Se dice fácil, pero como ya vimos en este breve brevario, en este breve recuento, en el Inter se van encontrando con muchas cuestiones que se tienen que ir resolviendo y que creo yo son un modelo también para la iglesia de nuestros tiempos ante la gran cantidad de cuestionamientos que hoy nos están dando con todo como iglesia. Quiero partir y quiero concluir, perdón, con un pasaje que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero que en lo personal, y aquí me voy a permitir hablar un poquito desde el corazón, ya no tanto desde las ciencias, ha marcado una pauta y que creo que marcó la pauta para la iglesia del primer siglo, el camino a Emmaus. Dos discípulos totalmente derrotados y confundidos. Emmaus significa primavera. Entonces, estos señores iban de Jerusalén donde creían que había fracasado su proyecto porque Cristo había sido crucificado buscando su nueva primavera, buscando su nueva perspectiva de vida. Estos dos individuos que caminan Emmaus habrían de convertirse un par de meses después en líderes de la primera iglesia. Entonces, si tiene que ver con nuestro tipo. Y dice que van caminando y de repente se les aparece un forastero y que este forastero partiendo desde Moisés, desde el Antiguo Testamento y siguiendo por todos los profetas desde el Antiguo Testamento, comienza a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él. La cristología surge en la iglesia del primer siglo cuando identifican desde las escrituras, desde Moisés, la ley, desde los profetas, los pasajes que hablan de él y en consecuencia cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús finge que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligan a quedarse y le dijeron algo clave, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche y Jesús entró y se quedó con ellos. ¿Por qué es relevante esto? Porque ellos iban a ser los líderes de la iglesia y en el Emmaus lo que sucede es que Jesús les abre las escrituras, junto con las escrituras les abre el corazón, le quita la venda de los ojos, los motiva, los prepara para el encuentro, para lo que habría de venir y la iglesia no puede hacer otra cosa representada en estos dos personajes que decir, Señor, necesitamos que te quedes con nosotros. Esto, creo yo, es la centralidad y la esencia de la cristología en cualquier siglo. Muchas gracias y que el Señor les venga. Guau, gracias, Abraham. Realmente nos has hecho una exposición que nos has dado muchísima información. Le voy a pedir a Ronald, por favor, que coloques en el chat. Coloca el link donde la persona puede volver a ver de nuevo la conferencia. A mí me da muchas ganas de volverla a ver de nuevo por la cantidad de información que nos has dado y verdaderamente cómo podemos ver a través de la Biblia la revelación de Jesucristo y el contexto que se dio. Y realmente me anima su conferencia a promocionar el próximo diplomado de ciencias bíblicas que tenemos porque casualmente el primer curso se llama La Biblia y la historia de la salvación. Y allí vamos a poder ver en varias sesiones lo que Abraham nos ha explicado ahora en estos cuarenta minutos. Vamos a tener de profesor al docente Miguel Camelo de Colombia. Destacado profesor. Y también tenemos otros cursos como la historia del texto del canon bíblico, cómo nos llegó la Biblia, la traducción de la Biblia, la crítica textual, la Biblia y aspectos culturales, Biblia y literatura y Biblia y contexto actual. Realmente imperdible. Yo se los recomiendo hacer este diplomado de ciencias bíblicas. Ahí está. Ahí están las fechas. Todavía es el 2 de septiembre, así que les animo que desde ya ya lo planifiquen y ya lo coloquen dentro de su calendario. Una de las características que tenemos es que la mayoría de los que participan en nuestros diplomados son laicos, personas que desean profundizar y son profesionales y que no tienen tiempo y por eso lo estudian los sábados y quieren especializarse en Biblia. Muchas gracias a Abraham y Ronald y pasamos a la parte de preguntas y dejo a nuestro hermano José de México. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Estoy pues totalmente impactado también con esta gran exposición y esta conferencia que nos parte nuestro hermano Abraham, la cual la verdad es muchísima información de gran bendición también para nosotros. Trae a mi mente muchísimas cosas como la palabra y lo que Dios habla al respecto sobre Cristo y el cómo nosotros fuimos llamados a morir y a resucitar juntamente con Él. Creo que son palabras muy claves que dictan y marcan nuestro corazón nosotros como cristianos y creyentes en la palabra de Dios. Así que pues vamos a la sección de las preguntas. Tengo unas preguntas para ti, Abraham, y este, a la cual pues pues creo que va a ser de gran ayuda y darle más riqueza a esta gran conferencia que estamos teniendo y la primera pregunta sería al principio mencionaste que Pablo escribe sus cartas antes de la redacción de los evangelios. ¿Esto generó alguna especie de conflicto en cuanto a la credibilidad de su mensaje? Gracias, José, gracias, amigo. Qué gusto estar contigo. Oye, esa frase me la diste de haber dicho antes de empezar a transmitir. Porque creo que le diste al clavo. Sí, es cierto, somos llamados a morir, a desocitar con él. Guau, hermanos, quédense con eso. Le ha dado al clavo. Bueno, abordando ya el tema concreto de tu pregunta, sí, sí, por supuesto que generó un conflicto y un conflicto fuertísimo. Creo yo que podemos apreciarlo sobre todo en la gran cantidad de veces que Pablo se ven obligado, necesitado a defender su apostolado, ¿no? Aún entre las iglesias que fundó constantemente Pablo, apóstol de Jesucristo, sí soy apóstol, sí soy apóstol, sí soy apóstol. Y que creo que tiene que ver precisamente con esto. Imaginémonos, ya plantee lo complejo que es empezar a desarrollar la cristología, ¿no? Y a esto ahora sumemos lo que llega a una persona que antes los persiguía, que no vio, que no es apóstol en el sentido de que que no vio a Jesucristo, pero sí es apóstol porque sí lo vio después en el camino, y que viene además a través de que se está replantear la teología que se está desarrollando desde la iglesia de Jerusalén, porque ya por ahí del año cincuenta nos encontramos con que don Pablo va contra o sobre líder histórico, el gran líder de la iglesia de Jerusalén, Pedro, le dice, bueno, que no le dice, ¿no? en el concilio este lo cuestiona muy fuertemente este Pablo que no al que cuestionan su apostolado se atreve a romper el estereotipo, el paradigma de la iglesia de Jerusalén que no quiere soltar el mensaje de Jerusalén de los judíos hasta que no aparece Nerón y los obliga a salir por todo el mundo y este hombre que no era de los doce viene y les dice no es que también para los gentiles obviamente les creó un conflicto fuertísimo y por eso Pablo vez tras vez se ve la necesidad de decir si soy apóstol si soy apóstol si soy apóstol no por una cuestión jerárquica no por querer presumir el título no por mostrar currículum vitae no, no y digo con respeto lo digo como puede llegar a suceder ahora no, no, no es precisamente porque él tiene que dejar en claro la autoridad que Dios le dio para poder desarrollar la cristología la teología a la par de la red del resto de las iglesias y es gracias a ello debo decirlo que el mundo gentil usted, yo, los que nos escuchan pues es que hoy puede tener el mensaje de salvación sí, seguramente les causó muchos conflictos pero al final creo que esa pasión misionera esa capacidad de levantar iglesias de un lado a otro la disposición a morir y a resucitar lo dijiste bastante bien pues es la que es determinante para que su ministerio sea fructífero y nosotros hoy podamos estar en este lugar claro, claro muy bien gracias a todo ello y muy bien pues excelente respuesta que nos has dado y vamos a la siguiente que dice en medio de estas diferencias por un lado externas en cuanto a lo social religioso filosófico y por lo interno en cuanto a la doctrina métodos de interpretación variantes dogmas y hasta raciales en donde consideras que estuvo la solución se transmitiera íntegramente en el primer siglo sí creo que se cortó hay un poquito tu pregunta era cómo se logra la unidad en el mensaje ¿es correcto? es correcto ok creo que aquí la respuesta es muy directa y muy lineal y lo desarrollé en algunas de las diapositivas tiene que ver si se me escucha perdón ok tiene que ver con la unidad es cierto hay un sincretismo ya lo mencioné muy marcado muy 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 marcado por todos lados ¿no? por los judaizantes por los griegos por los romanos este por la iglesia de Jerusalén por las iglesias de Asia por las iglesias de Europa por Pablo por este Pedro por Bernabé por Timoteo bueno ¿por dónde? sí hay mucho sincretismo pero al final de cuentas creo que el éxito y clave de todo esto y esto es relevante para nosotros está en que al final de cuentas se busca una unidad de pensamiento una unidad confesional pero respetando las diferencias que existen entre cada una de las congregaciones que se van fundando y esto lo podemos ver cuando hacemos un comparativo de los mensajes que se van desarrollando por Pedro por Juan por Pablo entre otros claro a lo largo de todo el Nuevo Testamento los evangelistas ni se diga cada uno desde su trinchera a diferentes culturas a diferentes regiones en medio de toda la diversidad creo yo que en lugar de verlo como un problema como verlo como un factor de división un factor de conflicto creo yo que la historia de la iglesia en el primer siglo nos enseña que esta diversidad puede llegar a ser muy buena cuando se convierte en un factor de unidad respecto a la meta respecto hacia el objetivo presentar a Cristo y a este crucificado no otras cosas no otras corrientes no otras ideologías independientemente de como creamos de como pensamos hay un llamado a una unidad y esa unidad está en Cristo y por eso Pablo lo dice cuando habla del cuerpo uno cabeza uno brazo en fin pero al final de cuentas la cabeza es uno y mientras no perdamos la vista de esa cabeza todo lo demás creo yo me atrevería a decir va a venir por añadidura Cristo lo dice unidos unidos a mí pero también unidos entre ustedes para que el mundo pueda ver que yo fui el que nos envié amén muy bien este vamos a la siguiente pregunta que dice ¿cuál sería el mensaje que desde esta experiencia de fe de la iglesia apostólica podemos adoptar para nuestro tiempo? creo que son muchos hablar de uno en concreto sería muy complicado me gustó mucho lo que dijiste definitivamente yo me quiero quedar con eso el llamado sí a una fe razonable y este es un tema en el que el señor me ha permitido trabajar los últimos 18 años de la mano de mi esposa que ha estado ahí desde el día uno y que espero esté hasta el día final si es cierto que hay un llamado a leccionar correctamente a documentar correctamente a estudiar la historia las ciencias bíblicas las ciencias teológicas a estar siempre preparados como dice Pedro para presentar defensa con mansedumbre con reverencia ante todo el que demande una razón de la esperanza que hay en nosotros es cierto que estamos llamados como iglesia a abarcar cuantos ámbitos sociales culturales académicos religiosos políticos geográficos se pueda sí es cierto que el mensaje tiene que ser universal pero por sobre todo ello creo que la esencia de estas de esta gente que escribe la historia del primer siglo y que dialoga con estas corrientes ideológicas es lo que decía hace un momento número uno no perder de vista a Cristo nunca 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 perder de vista a Cristo número dos nunca perder de vista el llamado a la unidad número tres nunca perder de vista el llamado a que nuestro amor abunde en toda ciencia en todo conocimiento y la más importante de todas estas o que resume todo esto el llamado a entender que solamente unidos a él por él para él es que podemos verdaderamente alcanzar alcanzar a la gente lo que sucede con la iglesia del primer siglo con el gnosticismo no tenemos que ser los grandes observadores para reconocer que está sucediendo es una realidad el relativismo las ideologías el el en México ha surgido mucho una una frase tú puedes ser lo que quieras ser entonces eso abarca literal todo ¿no? son los mismos cuestionamientos pero en medio de todos estos cuestionamientos la iglesia encuentra un solo argumento Cristo y este crucificado por medio del cual podemos resucitar si no perdemos eso de vista la historia misma nos recuerda y nos enseña que el éxito de nuestra misión está más que garantizado a través del poder del Espíritu Muy bien este tengo una última pregunta ya nada más para terminar nos están preguntando ¿cuál es la relevancia de la cristología en la actualidad? ¿qué nos puedes decir al respecto? La relevancia de la cristología en la actualidad es la misma que en el siglo 1, 2, 3, 4, 5 y así Cristo 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 ese es el mensaje me encanta la experiencia de Pablo ¿no? cuando va con los griegos y se encuentra con el Dios no conocido y dice ah caray este es nuevo ¿no? este Dios conocido es un Dios que no sé de dónde salió ¿no? intenta disertar intenta filosofar intenta argumentar fracasa más adelante lo reconoce cuando fui con ustedes con palabras de sabiduría me desenfoqué no hubo resultados obviamente estoy parafraseando por eso ahora que voy de nuevo me propongo no hablar de otra cosa que de Cristo y este crucificado ¿cuál es la centralidad? la misma esa nunca puede cambiar y aquí quiero solicitar a Isaías creo que si la palabra de Dios ha tenido esa facultad esa capacidad de permanecer cuando la hierba y la flor se marchitan se secan es precisamente por eso porque en todo momento en toda época en toda circunstancia en todo lugar en todo contexto Cristo siempre tiene algo que decirnos y esa es la relevancia de nuestra cristología y de todo el mensaje de Dios excelente Abraham muchísimas gracias pues continuamos con la siguiente cápsula adelante por favor muchas gracias y muy buenas noches buenas noches vamos a continuar con nuestro con nuestro siguiente parte que son los ganadores del recurso bíblico recuerden que las personas que a continuación nombre esas personas deben acercarse a la sociedad bíblica de su país decir que estuvieron esta conferencia y poder recibir este hermoso detalle en Perú tenemos a Magdalena Paredes en Ecuador a Carlos Landivar en Guatemala a Carlos Parada en Colombia a Edgar Peña en Bolivia Vicente Coico y en México a Marta Brenna entonces esperamos que no se han retirado aún de la conferencia para que sepan que pueden ir a reclamar su recurso bíblico y vamos a contarles cuál es la próxima conferencia que vamos a tener el próximo viernes y es sobre la generosidad del pueblo de Israel lo va a dictar la profesora Nidia Smith es el 4 de agosto y ya ustedes están saben los horarios y los invitamos a que puedan ustedes compartir este flyer por whatsapp ustedes deben de tener una cantidad de contactos en su whatsapp entonces solo tómenle una foto reenvíelo invite a más personas creo que estas conferencias deben de recibirlas mucho más personas porque yo creo que todo el mundo está interesado en conocer de alguna manera las ciencias bíblicas bueno y creo que esto es por hoy de pronto ustedes han visto que tenemos un fondo sobre ciencias bíblicas justamente vamos a tener en poco tiempo dos diplomados más que vamos a estar con detalle anunciando para cada uno de ustedes los invito a que oremos perdónenme en el perro es que tengo dos mascotas eso es inevitable en estas cosas virtuales él me acompaña todas las noches entonces ahorita sí los invito a que oremos padre gracias te damos por este tiempo gracias señor por nuestro conferencista Abraham señor gracias por el conocimiento que tú le has regalado durante todo este tiempo señor y que le permite señor en esta noche haberlo compartido con nosotros lo bendecimos bendecimos a su familia bendigo también a cada una de las personas que en esta noche ha participado de esta conferencia que esto que hemos aprendido no se queda aquí sino que podamos compartirlo a más personas Dios todopoderoso bendigo también a las sociedades bíblicas que generan este espacio de manera gratuita para que todos podamos aprender más sobre la biblia sobre este libro que nos maravilla a todos y que quisiéramos también conocer a profundidad te damos gracias y oramos en el nombre del señor Jesús amén bueno y hemos terminado por hoy pero recuerden que nuestra cita es cada viernes a la misma hora con el nivel que hemos visto hoy de conferencistas entonces invitemos a más personas y recuerden estén pendientes porque ya próximamente vamos a anunciar nuestros maravillosos diplomados entonces pueden abrir sus micrófonos un abrazo desde Colombia de las sociedades bíblicas abran sus micrófonos pueden saludarse Dios los bendiga y que tengan buena noche y feliz fin de semana muchas gracias buenas noches gracias ¡Buenos días!